¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el Tertulión 10, el espacio que estrenamos hoy, el espacio con el que os adentramos a la información deportiva en forma de previa antes del Tertulión que ofrecemos todos los días a partir de las 3 y media en directo en Comarcal Televisión y también a través de nuestras redes sociales, tanto en el YouTube de Comarcal Televisión como en el Facebook de El Tertulión. Este espacio que nace además como herencia del pasado o de la presencia de este equipo en DeportesCope, en Cope Gandía. Mañana vamos a explicar por qué no seguimos saliendo en la radio, aunque mantenemos toda la potencia de nuestras redes sociales y también de nuestras páginas digamos abiertas que tenemos en diferentes aplicaciones. En Evox o en Spotify nos podéis seguir todos los días y a diario, así que aquí vamos a seguir. Tiempo que vamos a tener mañana de explicaros, repito, por qué no estamos saliendo y por qué no salimos en Cope. En todo caso, la jornada que viene con tranquilidad es martes, es jornada también de reflexión de alguna manera en el fútbol, un Gandía que prepara el partido del próximo fin de semana en Alicante ante el filial del Hércules, eso sí con las bajas de Ayose y de Berto que va a cumplir sanción por acumulación de monestraciones, lo tiene que confirmar el comité, pero es más que evidente que no va a estar en ese partido el técnico que va a tener que echar mano pues de ese minifondo de armario que tiene, después de las bajas de Juanma y de Berenguer, que por cierto estuvo presenciando el sábado el partido de sus ex compañeros en los campos de Royce de Corella. Es una de las cuestiones que tiene que solventar durante esta semana el Gandía, además de estar pendiente, cómo no, del capítulo económico que sigue sin resolverse. Ferrandi sorprendió en el partido del sábado con algunas suplencias, la de Salva Martí, la de Morgado, a quien por cierto metió y luego volvió a quitar, o la de Pere Marco, que no jugó ni un minuto. Y esto decía el técnico Ferrandi al acabar el partido sobre esos cambios llamativos en la formación inicial. Responde a que, cuento con todos los futbolistas, responde a que entrenan día a día para jugar y yo lo considero que estaban preparados por delante de otros para un partido como el de hoy y bueno desde aquí mi enhorabuena porque creo que Ayose ha hecho un partidazo increíble hasta la expulsión totalmente injusta, por cierto. Álvaro, creo que todo el mundo ha visto el futbolista que es, por fin, creo que es de lo que más me alegro del partido de hoy, del partido de Álvaro que lo necesitaba. Y bueno, al final son futbolistas que están disponibles, son futbolistas que quieren sumar, que es un equipo que es una piña y que juegue quien juegue. Incluso Pablo, que ha tenido que salir del campo, está contento, está saltando y sabe el rol que tenemos todos aquí, que es ganar. Pablo es Morgado, que sorprendió de alguna manera que entró y luego lo volvió a sacar. Dijo el técnico Ferrandis que se trataba de una cuestión meramente táctica, que buscaba un poco más de presión arriba en las bandas, le dio la oportunidad también de volver a jugar al chaval del juvenil, al jugador del Valencia. Alegría y lo cierto es que sorprendió, como digo, esa no presencia de Morgado. Nos quedó ayer en el tintero una parte de las declaraciones de Jandro, el técnico del Villarreal, cuya derrota en Gandía le equipara al conjunto gandiense, que mantiene la distancia, que recorta la distancia, se coloca cuatro puntos del play-off. ¿Cómo cambia? Fijaros cómo cambian las cosas en esta liga de tercera, que dos victorias seguidas te colocan en un objetivo totalmente diferente en el que estarías si no haber conseguido esos puntos. Así que escuchamos a Jandro. Este es el análisis de lo que ocurrió en Gandía, el técnico del Villarreal. Bueno, a ver, hay dos partes muy diferenciadas. La primera parte estuvo más igualado, un error nuestro nos cuesta el gol. Ni nosotros ni ellos en la primera parte tuvimos mucha llegada. Y en la segunda parte ya dominamos nosotros el partido. Tuvimos alguna ocasión, no muchas, porque al final también el Gandía se defiende bien. Es un equipo bien trabajado, un equipo con buenos jugadores, que sabe lo que hace. Aún así tuvimos alguna oportunidad, pero en el campo tan estrecho es más fácil defenderse. Y nos costó un poco de tres cuartos de campo hacia adelante. Pero sí que es verdad que la segunda parte me gustó mi equipo con el cambio de sistema. Cambiamos el sistema y bueno, al final el partido se decanta en un error, a aprender y a esperar el siguiente. Bueno, dio una imagen regular el Villarreal en su visita a los campos del Royce de Corella. Dijo Jandro, ya lo escuchasteis ayer, que de alguna manera el cambio de terreno de juego a un campo más pequeñito, pues les vino a perjudicar, sobre todo en la preparación. Por cierto, en el día de hoy se escucha el rumor, se habla, se comenta la posible petición del técnico del Gandía, que esto lo tenemos que comprobar directamente con él, de jugar algún partido más en el Royce de Corella, porque se ve beneficiado, por un lado, por cómo están los jugadores físicamente. Van muy justitos a los partidos y ahí el despliegue físico es menor que en el Estadio Guillermo Lago. Veremos qué ocurre al respecto de eso, porque el Gandía, desde luego, necesita sumar cuantos más puntos mejor en las próximas jornadas para aliviar el fantasma de acercarse a los puestos de abajo, a los puestos de descenso. Ayer en el Tertulión pudimos charlar un ratito con el gran protagonista del fin de semana, hablamos de atletismo. Quique Llopis pasó por aquí porque no todos los días uno bate un récord de España, es campeón de España, además su marca se coloca entre las tres mejores en el ámbito mundial de esta temporada y también entre las dos mejores en el ámbito europeo, lo que le coloca en la casilla de salida entre, atención, los favoritos, no solo a la final, sino, quién sabe, si a la lucha por las medallas en el campeonato europeo que se va a disputar al principio de marzo en Estambul. Pero también fue protagonista de esa jornada Judith Prats, con quien tenemos un especial cariño, es medallista de bronce en ese campeonato de España y estuvimos charlando un ratito con ella en la pista, en un impasse de sus entrenamientos, para que nos contara cómo de contenta está después de conseguir esa medalla de bronce después de muchos meses de preparación. Judith Prats. Y muy, muy, muy contenta, sobre todo, bueno, por el resultado de la medalla, la marca es una marca muy buena para todas las que he tenido este año, pero yo pienso que a la hora de las marcas podría haber estado mucho mejor. Judith Prats, que es entrenada por Juan B. Escolano, que volvió a colocar a una de las atletas que pertenecerán a su Academia de Lanzadores del Garbí en la élite del atletismo nacional. Además, en el caso de Judith Prats, se da la circunstancia de que han estado cambiando mecánicas de lanzamiento, han estado cambiando metodología de entrenamiento y eso supuso momentos de duda, de incertidumbre, de que no salían las cosas. Nos lo cuenta Judith. Sí, al principio lo único que pensaba era que todo lo que hacía estaba mal, porque empezaba y decía, es que no me siento cómoda, no me gusta, no tal, pero claro, tú automaticas un movimiento y al final cuando intentas cambiar ese movimiento no sabes por dónde buscarlo. Y sí, sí, se ha notado un montón porque a la hora está la marca personal de pista cubierta, la medalla y todos los resultados de la pista cubierta. Bueno, pues nosotros también contentos con la medalla de Prats que se une, insisto, al oro de Quique Llopis que mañana tiene mitin en Madrid. Se ha quedado en Madrid, ya lo visteis ayer, con esa entrevista que, por cierto, podéis recuperar en YouTube y en todas las plataformas que ya os hemos dicho, iVoox, Spotify, Facebook, etcétera, con la entrevista de ayer a Quique Llopis que estuvo ciertamente interesante. Nos vemos a partir de las tres y media en el Tertulión, en Comarcal Televisión y también, repito, en las redes sociales con un elenco de comentaristas impagable. Guille Puchol, con Paco Cardona, con Miguel Ángel Rodríguez, con Iván Salón, tenemos que hablar de fútbol, pero también de baloncesto, porque se le ha torcido el asunto de jugar el partido de desempate ante el Giria en Gandía al conjunto de mesa después de su derrota en Archena. El coeficiente es favorable al Giria, tendría que pasar algo impensable, como que el Giria perdiera algún partido o que hubiera muchas palizas del Gandía y muchas victorias pírricas del conjunto de Deta. Nos lo contamos a partir de las tres y media en el Tertulión. Hasta entonces, adiós.